La línea 3 del metro supera los 6 millones de viajes en su primer aniversario. La línea 3 del metro de Bilbao, gestionada por la sociedad pública Euskotren, ha registrado más de 6 millones de viajes desde que se puso en marcha el 8 de abril del año pasado. Según ha informado la compañía en un comunicado. Según el balance anual difundido hoy, en el 71,62% de las ocasiones el servicio de la línea 3 ha sido utilizado exclusivamente para desplazamientos entre las estaciones de Matico, Bilbao, y Cucuyaga, etc. En otro 17,67% de los viajes, las personas usuarias provenían o se dirigían a la línea del Txorierri, y en el 10,70% restante los desplazamientos tenían como origen o destino la línea general Bilbao-San Sebastián. El promedio de viajes en días laborables en esta línea ha quedado fijado en 20.000, cifra que ya se alcanzó en los meses de octubre y noviembre de 2017. Este promedio fue ampliamente superado en días puntuales como el sábado 26 de agosto, Astre-Naguzia, y el 21 de diciembre, Santo Tomás, de 2017, así como el pasado 17 de marzo de 2018, con motivo de la multitudinaria manifestación de los pensionistas. Por lo que respecta al peso específico de las estaciones, la más utilizada como origen o destino es Saspicaleac barra Casco Viejo, 50,9, seguida de Oxarcoaga, 10,22, Uribarri, 10,6, Xurdinaga, 9,37, Surbarambarri, 9,23, Matico, 6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7, 6,13, y Kukuyaga-et-Xebarri, 4,11. El título de viaje más utilizado por los usuarios y usuarias de la línea 3 ha sido la tarjeta monedero, 58,21. Le sigue la modalidad de títulos temporales, 26,01, la tarifa reducida, 14,16, y la ocasional, 1,63. En cuanto a la intermodalidad, los soportes Batimugi se han utilizado en el 5,6 de los viajes abonados con tarjeta monedero. El título de viaje más utilizado por los usuarios y usuarias de la línea 3 ha sido la tarjeta monedero.